Que tal chicos, los saluda su amigo Gladius Y aquí estamos grabando un nuevo video de Wadbo O Dragon Ball Hyper en especifico Que les quiero mostrar el dia de hoy amigos No es esta war que estan armando aqui Si no, mas bien quiero enseñarles A levelear Quiero enseñarles a levelear a quien Pues en cualquier Wadbo O especificamente en este amigos Porque no Porque decidí hacer este video principalmente Porque un amigo De aqui del canal No había jugado nunca en la vida Wadbo Y estaba completamente perdido Un saludo para Lobos Y pues Me puse a pensar que Seria buena idea continuar con estos videos Enseñandoles a la gente O especificamente a ustedes chicos A jugar Wadbo Pues He jugado Wadbo mucho tiempo Y creo que Vale la pena hacer un video Para Para no desperdiciar toda esta experiencia Poderosa que tengo Entonces chicos Pues dicho lo anterior Vamos a empezar con este gameplay Bueno pues Como pueden ver Yo ya salí Del cielo Donde Inicialmente apareces Alla con la babagula Si están allá Si están allá todavía Ustedes Tienen que irse derecho Y escribir acá Acá abajito Hi Y le pone Enter Lo envían pues Y ya con eso Van a caer a la ciudad Que es acá arribita De donde yo venía Si recuerdan a los pecas feos Que estaban allá Pues esos pecas feos Estaban en el centro de la ciudad Y le di yo acá abajito Para subir nivel Ya mate unos cuantos Dinos Y triceratops Y soy nivel 23 La experiencia está alta Por así decirlo Comparado con Debeco normal Ya que ahí la experiencia Es un poco Más baja Ahorita van a cerrar El servidor Por unos minutos Y vamos a continuar El gameplay Una vez que lo reabran No tardará mucho Igual y Pauso el video Ok Aquí ya volvimos Después del reset Que hicieron Y pues aquí Vamos a seguir Lebeleando Lebelean ustedes O suben de nivel Como se dice en español Simplemente Matando a estos Dinos Y como los matan Apuntándoles Con el click Segundo Y atacar O bien Pueden hacerlo Desde esta sección Se van acá A battle Y aquí aparecen Todos los Monstruos Que hay O todos los objetivos Que ustedes pueden Cazar Para que suban Nivel Ahorita pues Ya que mate Todos estos De hecho Lo vamos a hacer Más rápido Sigan estas instrucciones Les voy a enseñar A lanzar poderes Ok Ustedes pueden ver Sus poderes Que tienen Disponibles Escribiendo Técnicas Acá abajito Escriben técnicas Enter Y aquí salen Todas sus técnicas Nos vamos a concentrar En el más elemental Que se llama Supervenso Cuenergida Ok Lo seleccionamos Y presionamos Control Más la letra C Al mismo tiempo Para copiarlo Nos vamos aquí Ok Opciones Hotkeys F3 Y presionamos Vamos a Vamos a darle Por su hoyo De la chaca Para matarlo Y este si nos va a dar Mucha experiencia Amigos Vamos a subir Un buen De level Porque Porque tiene Bastante vida Y la recompensa Es grande Cuando los monstruos Tienen mucha vida Ok Me dio Alrededor De que 8 niveles No está Tan mal Vamos a matar Todo amigos Todo lo que esté En nuestro camino Lo vamos a hacer Añicos Para subir De nivel Más rápido Ok Vamos a subir Estas escaleras Ustedes pueden Correr Más rápido Sobre aquí Sobre el mapa Simplemente Dando clic Segundo Sobre el suelo Rápidamente Muchas veces Como en el No sé si han jugado League of Legends Exactamente así Dando muchos Clicks Sobre el suelo Consecutivamente Y Vamos a lograr Caminar O correr Más rápido Ok Perfecto Ya somos Nivel 58 Amigos Ya tenemos Habilidades Mucho más Poderosas Para Subir Nivel más Rápido Y matar Estos Escorpiones Dorados Mucho más Rápido Entonces Vamos a matar Todo esto Para decirles Cómo acomodamos Nuestro Siguiente Poder Soy un Cooler Y pues Saludos Saluditos Ok Escribimos Nuevamente Técnicas Presionamos Enter Y aquí van a salir Nuestras habilidades Recuerden Ya tenemos Ya tenemos A nivel 50 El Big Explosion Y el Mega Speed Copiamos El Big Explosion Que es el Poder de Aria Pegamos En el F4 Y ponemos En el F2 Mega Speed No sé Si estoy Hablando Muy rápido Si no me Entienden Pueden Regresar El video Y pues Así Para que La entienda Ok Y aquí Ustedes Pueden Abrir Estos Cofres Me dio Un Key Azul Vamos A ponernos Para atacar Aunque no Creo que Pegue Tanto Y pues Todos los Cofres Que vean Así Tirados En el Suelo En cualquier Lugar Ustedes Los Pueden Abrir Y Les Dan Cositas Adentro Ok Aquí Pues Subimos Las escaleras Y Las Bajamos Simplemente Con Las Teclas De Dirección Del Mouse O Bien Con Nuestro Ratón También Le Podemos Apuntar Ahí Ok Big Explosion Ahí Está Es Esa Bola Super Poderosa Naranja Con Rojo Y Pues Estos Van Tienen Que Dar Buen Nivel Ya Soy Nivel 72 Vamos A ver 78 Nada Mal 82 Vaya Vaya Oh Que Les Digo Que Se Generalmente Aquí Los Personajes De Dragon Ball Tienen Transformaciones A Nivel 50 100 150 Y 200 Ya En Reborn Tienen En 50 100 150 200 400 600 Y Creo Que En 800 O 1000 Bueno Vamos A Transformarnos Simplemente Escribimos Aquí Abajito Transformar Y Ya Tenemos La De Nivel 50 Somos 87 Y Para Tenerla De Nivel 100 Todavía Ocupamos Subir Un Poquito Más Ok Acá Hay Otro Cofre Recuerdan Lo Que Les Decía Vamos A Abrirlo A ver Que Nos Da Oh Genial Tenemos Un Poquito Más Aunque No Es Mucha La Diferencia Pero Está Bien No Se Puede Pedir Mucho Espero Y Este Me Suba No Se 93 91 Bueno Aquí Como Hay Tres Vamos A Subir Rápido Con Nuestro Poder De Aria Tres Androides 16 17 18 Y Por Cierto De Este Lado Hay Otro Cofre Ahorita Voy A Lanzar A Abrirlo Ey Que Les Digo Me Dieron 200 Goals Por Subir A Nivel 100 Ni Me Recordaba Que Daban Esa Recompensa Pero Está Súper Bien Ya Somos Nivel 100 Ya Tenemos Nuestra Siguiente Transformación Recuerden Transformar No Transform Ok Abrimos Este Cofre Namek Power No Se Si Lo Use Yo Creo Que No Y Acá Hay Más El Cuidado Que Nos Pican Con Su Cola Ey Esto Pega Machin No Moriré Se Se Me Acabó El Corrido Amigos No Tan Rápido Ok Vamos A Poner El Sensu En Un Este F Allá No Ok Ya Está El Sensu Ahora Lo Que Haremos Ustedes Amigos Pueden Acomodar Sensu En Una F También Acá En Opciones Hotkeys Se Van Por Ejemplo Al F6 Le Ponen Aquí En Select Object Clic Izquierdo Seleccionan Y Ahí Está Ahora Ok Y Ya Pueden Usar El Sensu Con El F6 El Sensu Le Llena El Key Y Le Llena Este Lo Que Es La Vida Para Que Ustedes Sigan Leveleando Y No Les Bajen Tan Pronto La Vida Y No Les Falte El Key Para Que Lancen Poderes Ilimitados Que Les Parece Bueno Pues Aquí Seguimos Leveleando Tal Vez Lo Dejemos En Nivel 150 Y Después Sigamos Con Este Grandioso Gameplay Para Que Ustedes Aprendan A Jugar Aquí Mierda Ya Morí Ok Lo Que Haremos Oh Que Pasó Ahí Si Morí Pero No Entiendo Ey Que 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 Pero Vieron Esto Chicos Me Convertí En Un Trunks Que Pasó Auxilio Me Desmayo Calle Ese Viejo Lesbiano Auxilio Me Desmayo Calle Ese Viejo Lesbiano Remix Auxilio Me Desmayo Calle Ese Viejo Lesbiano Auxilio Me Desmayo Se Me Bugueo Ayuda Vamos A Transformarnos Soy Un Cooler Y Un Trunks A La Vez Genial Doble Vocación Ok Miren Chicos Acá Vamos A Levelear Una Zona Más Buena Todavía Nos Metemos Aquí Vamos A Escribir High Vamos A Escribir Ahora Namek Yes Bueno Solo Namek Y Llegamos A Esta Zona Grandiosa De Level Que Que Les Puedo Decir Aquí Vamos A Subir Mucho Level Amigos Preparense Miren Nomás Hay Muchos Monstruos Dan Buen Nivel Ya Soy 110 Y Como Les Decía Vamos A Dejarlo En 150 Y Después Continuamos Con El Gameplay Ahora Ya Conocen Una Zona De Level Amigos Para No Quedarse No Más Allá En Los El O En Los Androides Y Pues Aquí Pueden Subir A Nivel 200 Mientras No Se Si Lobo Este Viendo Este Video Tendría Que Verlo Para Que Se Enseñe A Jugar Un Poco Más Y Por Cierto Una Disculpa Porque Lo Deje Abandonado Disculpa Lobo Si Estás Viendo Este Video Ok Ya Somos 118 Vamos A Matar Todo Esto Aquí Vamos A Subir Fácilmente A Nivel 150 Chicos Miren Y Con Esta Explosión Es Relativamente Fácil Hacerlo Ok Vamos Acá Miren Un Freezer Lo Bueno Es Que No Ataca Ok Vamos A Subir A 150 Ya Casi O Subimos A Ese Nivel Como Les Comentaba Y Después Nos Vamos A Ir A Entrenar Allá En Las Punching Bag Para Dejarlo Este Golpeando Y Esto Nos Va A Ser Más Fuertes Ahorita Que Estemos Allá Les Explico Bien Como Para Que No Se Hagan Bolas Ok Aquí Pues Igual Matamos Todo Lo Seleccionamos Ya sea En Battle O Acá Directamente Desde La Pantalla Y Así De Fácil Los Atacamos Ok Recuerden Presionar Su F3 O Su F4 Donde Hayan Puesto Su Habilidad En Área Para Matarlos Más Fácil Y También Recuerden Estar Presionando Su Zencita Para Que No Se Les Acabe El Mana Y Para Que No Vayan Como Yo A Lo Rudo Se Les Juntan Muchos Monstruos Y Pueden Matarlos Ya Casi Somos 150 Vamos A Ir Acá Acá Hay Más Ok Ya Falta Poco Esto Ya Voy A Acabar Vamos A Darle Chicos Aquí Tal vez Vamos A 145 Si Nos Va Bien Si Nos Va Bien 144 No Estamos A 6 De Subir A 150 Ok Tal vez Con Estos 5 Monstruos Lo Logremos A 148 Ok Aquí Ya Lo Logramos Déjenme Voy Por Más Para Que Valga La Pena Tirar Los Poderes Todavía No Aparecen Rayos Bueno Vamos A Darle A La Es La Es Ya Vamos De Salida Si Lo Maté Si Ok Vamos A Juntarnos Acá Hay Dos Más Si No Me Equivoco Y Aparecieron Alguien Me Está Bombardeando El Lado Izquierdo No Se Si Vieron Es Es 150 Tiburoncín Mujaja A A Partir De Este Momento Llevarás El Nombre De Tiburoncín Tiburoncín Bienvenido Hermano Tiburoncín Tiburoncín Suficiente Con Tiburoncín Tiburoncín Va Eso Nada En Otros Videos Les Estare Enseñando Otras Zonas Para Subir De Level Más Rápido Ok No Puedo Desaprovechar Esta Experiencia Chicos Vamos A Matarlos Yay Ahora Vamos A La Ciudad Que Les Parece High Earth Ponen Earth Y Ya Los Envian A La Ciudad Aquí Se Van Toda La Derecha Hasta Topar Un Teleport Es Este Dice Trainers Se Meten Y Pues Aquí Atacan Esta Máquina Este Saco Atacándolo Ok Ok Se Colocan El Guante Si Son Un Saiyajin Se Colocan Su Guante Ahí Lo Tengo Y Les Voy A Empezar A Subir Este El Axe Fighting Si Son Como Un Trunks O Algo Así Pueden Usar Una Espada Dependiendo De Su Vocación Aunque Creo Que Todos Usan Ya sea Guante O Espada Creo Que No Hay Problema Pero Bueno Aquí Lo Lo Dejan Un Rato Si Se Quieren Ir A Hacer Una Marucha Si Se Quieren Ir Por Unas Sabritas A La Tienda Sin Aire Como Quieran Aquí Lo Dejan Un Ratillo Y Mientras Va Estar Subiendo Aquí Sus Skills Ya Que Regresen Va Estar Bien Poderoso Bueno Chicos Pues Gracias Por Ver Este Gameplay Si Quieren Aprender Más Sobre Cómo Jugar Worldbo Déjenme Un Comentario Y Pues Seguimos Con Los Videos Que Les Digo Suscríbanse Si Son Nuevos Comenten Si Tienen Alguna Duda No Se Espero Haberme Explicado En Este Video Si No Pues Ya Saben Bueno Hasta La Próxima Chicos